Y hoy Quilmes, frente a Atlanta, perdió más que un partido. Quilmes perdió la confianza de su gente. Y aquello que en la primera fecha, habíamos dicho, que era toda una virtud del equipo, esto de haber apostado por tener solo socios, que la gente viniese, se hiciese socia, acompañara desde el arranque, casi como si fuese una etapa decisiva del torneo, como si el equipo hubiese contagiado para que venga la gente, fue a la inversa. O sea, la gente vino y aquel equipo le devolvió. Y a partir de ahí se generó una confianza y una ilusión que además fue creciendo con las primeras fechas, donde Quilmes ganaba, también lo hizo en condición de visitante, los dos partidos consecutivos que le tocó aquí. Más allá de algún resbalón a drogué, volvió a ganar aquí, frente a un puntero, como era Estudiantes en ese momento. Y claro, daba la sensación que todo se encaminaba para una muy buena campaña. De hecho, algún oyente nuestro decía, verle puntos en común a la campaña del 75, muy recordada, porque en aquel momento de punta a punta Quilmes lo ganó, pero además cupó todas las canchas. Y sin embargo, de a poco se fue diluyendo. Es raro y paradójico, ¿no? Da la sensación que a Quilmes le encontraron la vuelta rápido, el resto de los equipos, y que Quilmes nunca pudo encontrar un plan B, una receta distinta, para ir avanzando con el correr de los obstáculos que te podían poner los rivales del turno. Y digo paradójico porque no es que hubo lesiones de jugadores importantes, no aparecieron de forma conjunta suspensiones, por el contrario, a Quilmes se le sumaron dos futbolistas que en la pretemporada uno creía que no iban a estar, como Lozano y Calelo, por supuesto, por la recuperación. Y sin embargo, hoy están a la par del resto de los compañeros y el equipo viene en picada. Viene en picada y perdió hoy la confianza absoluta de la gente que se lo hizo saber como hace rato. Creo que ni al equipo de Coyete se lo insultó, porque, claro, estaba la Copa Argentina de por medio y era como un colchoncito que tenía el conjunto del año pasado para no caer en los insultos de la hinchada, ¿no? Sin embargo, hoy, desde todos los sectores del Estadio Centenario, hubo una rechifla cuando terminó el partido y hubo un abucheo a lo que fue un muy mal encuentro del conjunto de Mario Siacua, que generó muy poquito, que empezó perdiendo casi en una jugada, yo diría, calcada a lo que fueron los goles de Maipú en esta casa, pero además a lo que había sido unos minutos antes una jugada similar de Dramicino del 8 de Atlanta, que además Quilmes tuvo por ahí la fortuna de haberlo empatado en un momento clave cuando se venían para el vestuario porque ya iba a terminar el primer tiempo y uno decía, imaginando la situación que podía haber algún insulto o algo, Quilmes lo empata con un Anselmo que cuando tiene alguna en este estadio los hace, pero que no alcanza con eso solo porque es poquito, es poquito en el sentido de que el resto del equipo no lo acompaña en el 9, no es para caerle al capitán, que en este caso convirtió, pero que no alcanzó porque en el segundo tiempo Atlanta hizo mejor las cosas, porque se animó a ir a buscarlo, porque se lo ganó y porque casi no le dio chances a Quilmes de empatarlo, y esto va mucho más allá del análisis de este partido puntual. Estas son cosas que le venían pasando a Quilmes de visitante y que uno decía, bueno, la gente por ahí lo absorbe porque en la semana hay cosas que se van diciendo, el técnico habla de una forma que por ahí puede maquillar un poco los resultados, y cuando viene acá el equipo gana y entonces no se rompe esa confianza con la gente. Sin embargo hoy definitivamente el equipo mostró lo que es fuera del Estadio Centenario y al hacerlo aquí frente a la ilusión de la gente termina quebrando con esa confianza. Veremos qué es lo que pasa, nosotros todavía estamos en vivo en un pospartido que se hizo muy largo esperando, por la palabra del técnico, que no va a hablar, pero que en algún momento va a tener que salir del Estadio Centenario y decir si continúa o no. Lo que sí es cierto es que de una u otra manera va a tener que remar desde atrás Quilmes. Ya no es el Quilmes confiable de las primeras fechas, ya no es el Quilmes eficaz del principio del campeonato, hoy es uno más del montón, como lo fue el año pasado, todavía en una zona donde por lo menos tiene proyección y perspectiva si es que las cosas se empiezan a hacer mejor. Pero claro, esta última frase es contundente, a partir de ahora las cosas se tienen que hacer mejor. Gracias.